La batalla de Florencia fue un robo suficientemente descarado para tener la dimensión de histórico. Yo creo que es la mejor selección de la historia. Zamora era lo que ha sido Jordan. Langar era el mejor goleador que hemos tenido. Y desde luego entre los 22 mejores del mundo habría 7 u 8 españoles. Y el pobre Zamora con las costillas rotas y 7 jugadores españoles eliminados. Y Mussolini en el medio, por supuesto. Mussolini no había querido que España ganase. Se podría decir que la batalla de Florencia era la democracia contra el fascismo de forma clara e inequívoca. ¿Estás escuchando? La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Un podcast de Tono Calleja Florez, producido por el periódico de España. Capítulo 3. El primer gran robo arbitral de la historia. Lo que vas a escuchar es un relato basado en las recreaciones de las informaciones de prensa de la época. Hay un lío en la portería de Zamora, durante el cual se ve que a este lo sujetan algunos italianos. Ferrari mete el balón en la red. ¿Gol? Baer no parece dispuesto a darlo. Si un mundial concentró la posibilidad de manipular totalmente los resultados fue el de Italia en 1934. La batalla de Florencia fue una batalla que tuvo que ver con la cancha, pero sobre todo con situaciones ajenas a la cancha. Por eso yo creo que estará siempre teñida de sospechosismo. Es decir, de las influencias que hicieron que el árbitro no sancionara jugadas, que hubiera una crueldad innecesaria contra España. Nos está hablando el escritor mexicano Juan Villoro. En fin, yo creo que fue un combate desigual en circunstancias que no debieron haber ocurrido. Y curiosamente el fútbol está hecho no solo de lo que pasa en la cancha, sino de la historia secreta de lo que ahí sucede. Y entonces eso es lo que a mí como cronista me interesa mucho. Y creo que la batalla de Florencia nos expresa esto. La batalla de Florencia fue un robo suficientemente descarado para tener la dimensión de histórico. El árbitro dice que ha sido falta, pero al fin consulta con el Liniere y entre los dos acuerdan conceder el tanto a los jugadores italianos. Mr. Berg tiene un momento de duda, pero no se atreve a llevar la contraria al apasionado público y da el gol por válido. La decisión es completamente injusta. A Zamora en empate lo metieron dentro de la portería de una carga. Estás escuchando a Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS. No arbitra ni contra los deseos del sistema, ni contra la corriente del público local. Ten en cuenta que la eliminación temprana del equipo local es una caída del interés del campeonato. En taquillas y en atención del país y todo. Se va Italia ahí, pues en ese momento el Mundial se termina, para una cuarta parte de la aparición de Italia se termina el Mundial. Deja de tener interés eso, deja de existir. Eso ni le conviene a la FIFA, ni le conviene al árbitro. El árbitro que está ahí lo sabe. No hace falta decirle las cosas a los árbitros. 249 periódicos de todo el mundo cubren el partido. Entre ellos, 27 medios franceses. El dictamen de la prensa neutral internacional es unánime. Es un robo, es que lo califican así, como un robo. Es más, el periódico francés Lautó lo que hace es calificar a Baer como el jugador número 12. Estás escuchando a Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo, Golstalgia. Jugada tras jugada puedes ver una actitud totalmente civilina del arbitraje belga. Que no es que fuera en contra de España, o sea, era en contra del rival de Italia. Irara Gorri avanza con la pelota y la entrega en bandeja a la fuente, el cual dispara y consigue batir a combi. Pero Baer decide anular el tanto por fuera de juego. En el bando español se produce la natural desilusión. Volteaba casi casi a ver a las gradas como para ver si estaba bien lo que estaba haciendo él, en lugar de poner atención a lo que estaban haciendo los jugadores. Estás escuchando a Maite Regueiro, hija del futbolista español del Mundial de 1934, Luis Regueiro. Mi padre, que hablaba, en mi caso se hablaba de fútbol desde la mañana hasta la noche. Y entonces los sábados o domingos que teníamos comida en la tertulia, por supuesto que varias veces habló del robo, porque así decía que les habían hecho en Italia, porque Mussolini no había querido que España ganase. Lo que sucede en el estadio Giovanni Berta es seguido en directo y en distintas partes del mundo a través de la radio. Estos partidos de la Copa del Mundo han constituido un triunfo para la radio y un beneficio para el organismo italiano de radiodifusión, entidad directriz de ese sistema de comunicación en Italia, que pidió en principio 10.000 liras por radiodifusión. Arregladas las diferencias económicas, 16 países han utilizado la radio para informar de la marcha de los partidos a sus connacionales. Claro, esta hora parece una grandiosa chorrada, pues entonces era un avance impresionante. Ese partido se vio en España, trascendió más, trascendió de la propia afición al fútbol porque se radió. Tal y como relata el presidente de honor del diario AS, Alfredo Relaño, la batalla de Florencia es el primer gran evento deportivo internacional que la radio retransmite en directo en España. La indignación alcanzó a toda la tribu, por así decir, de esos casos en que la tribu entera se siente ofendida. Ya no es un partido de fútbol, es una especie de ofrenda nacional. Hay un país que te ha maltratado con el auxilio ventajista de una mano ajena, que es el árbitro. Claro, el radiar se hizo que eso circulara muchísimo más que si no se hubiera radiado. En 1932, Canon por aparato de radio le indica que hay unos 83.800 aproximadamente aparatos de radio. Ojo, el consumo es mayor porque hay que multiplicar esa cifra por 4 o 5 personas, puesto que la radio se escucha colectivamente. En 1936 son en torno a 303.000, 305.000 aparatos de radio. El incremento es muy fuerte. Nos está hablando María José Ruiz Acosta, profesora de Historia del Periodismo de la Universidad de Sevilla. No podemos pensar que la totalidad de la población española escuchaba la radio. Hablamos de unos 25 o 26 millones de habitantes y podemos decir que en términos aproximados escuchaban la radio unos 12 millones. Es verdad que eran muchas personas y con esta retransmisión empieza ya a demostrarse que va a ser el fútbol el espectáculo de masas que va a sustituir a lo que anteriormente era el espectáculo de masas que eran los toros. España pendiente de un hilo. Hoy esta metáfora del estar pendiente de un hilo ha vuelto a adquirir plena y nueva categoría de realidad. Este hilo de cobre, largo carrete en verdad, era el hilo que unía Madrid con Florencia y la que estaba pendiente de él toda España. La radio se consume fundamentalmente en lugares públicos porque no hay capacidad para adquirir radios privadas, aunque es cierto que la radio lleva funcionando en el año 34, lleva ya funcionando 10, 11 años, pero aún así sigue siendo caro. Por lo tanto el consumo de la radio va a ser en estos años sobre todo público, en lugares públicos, podemos decir en bares, en cafés. Los españoles siguen la batalla de Florencia a través de las ondas de Unión Radio y de la voz del cronista deportivo Carlos Fuentes Peralba. Los aficionados que personalmente no pudieron asistir al partido percibieron a través de la radio los emocionantes detalles del juego, subrayados por Fuentes Peralba, que hizo una labor digna de todo elogio. Quienes leyesen en la prensa las informaciones respectivas comprobarían la exactitud de la transmisión de nuestro compañero. A la injusticia de la eliminación española, que había presentado un gran equipo en aquel momento, se agregó también la indignación que esta injusticia tuvo en la representación de esos sucesos, porque los sucesos llegaron mediados por los cronistas. Nos está hablando el escritor mexicano Juan Villoro. Entonces también yo creo que hay algo de nobleza en esa narración, hay algo muy interesante en que ese suceso injusto no se haya perdido, porque hubo personas que a través de la palabra quisieron atesorarlo, y quisieron demostrar que lo que había fallado en el mundo de los hechos perduraría de otro modo en el tribunal de la memoria. El partido se termina con uno a uno, y por primera vez en la historia de los mundiales se juega una prórroga, y en esa prórroga los españoles están totalmente exhaustos, Italia está yendo en todo momento hacia el ataque, y España lo que hace es resistir, están muy cansados. Estás escuchando a Josep Joan Vives, autor del podcast sobre fútbol antiguo, Golstalgia. El hombre de esa prórroga, el hombre que quizá refleja lo que es la casta española en ese mundial, es Jacinto Quincoces, un jugador compañero. No era tan extraño ver a los jugadores compañeros, porque las pelotas de fútbol en esa época tenían los bordes cosidos externamente, con lo cual, dependiendo cómo rematases la pelota, te podía hacer una serie de heridas. Es tal su partido, que a pesar de quedar España eliminada en cuartos de final, es nombrado como uno de los mejores defensas que hay en ese mundial. 40.000 gargantas y un pito destemplado, el del árbitro del encuentro, privan a España de una victoria ante la escuadra azurra de Italia. La repetición del partido se celebrará esta tarde en el mismo campo de Berta, en Florencia. En 1934 aún faltan casi 30 años para que se invente la tanda de penaltis. España ha aguantado estoicamente el empate 1 en la prórroga, pero en menos de 24 horas tiene que disputar un partido de desempate. El seleccionador español, Amadeo García Salazar, hace también las veces de masajista. Cuando trata a sus hombres en la camilla, consigue entender por qué los cuartos de final pasarán a la historia como a la batalla de Florencia. Cuando acaba el encuentro, los jugadores españoles se encuentran hundidos por cuestiones puramente físicas. Salieron siete lesionados. Nos está hablando el historiador Fritz Uyustas. Zamora y Langara son el alfa y omega de la selección española republicana. Sus ausencias marcarán el partido de desempate, de la misma forma que la guerra civil marcará sus vidas para siempre. Tras el estallido de 1936, ambos vivirán la misma pesadilla. Ser perseguidos tanto por republicanos como por nacionales. Zamora estuvo preso de los dos bandos. Nos está hablando Alfredo Relaño. Zamora y Bien Madrid habían terminado el año ganando el Madrid la Copa al Barça y en los pocos días, vamos, el año, el curso, en los pocos días. Zamora era visto como un señorito de derechas, que realmente es lo que era. Escribían en el ya, ahí había anunciado que dejaba el fútbol, no iba a dejar el fútbol en ese momento, entonces en revuelo lo meten en la cárcel. Los republicanos, y cada poco le llamaban, como cada vez que llamaban, se daba por sentado, que era para llevarse a un lado y pasearlos, y fusionarlos. Pues mucha gente que salía de la cárcel decía que a Zamora no han fusionado. Se llegó a publicarse que a Zamora no habían fusionado. Lo que hacían era llevarlo para que el director charlara con él o para que fardara el de la portería de que aquí tengo a Zamora y te lo presento y tal. Él se murió de miedo. Hasta que por fin, por un movimiento internacional, consiguió salir. Lo llevaron a Francia. Y ahí todavía jugó algo en el Niza con Samitier, con algunos partidos. Vio que ya estaban mayores y pasados de forma. Entonces, a la vuelta, él viene, acaba la guerra, viene tan satisfecho. Le coge la letia aviación de entrenador. Gana la primera liga. Pero luego, en ese año, sale una llamada ley de responsabilidades políticas, según la cual, todo aquel que habiendo abandonado la zona republicana durante la guerra, no se hubiera incorporado, pudiéndolo hacerlo en un plazo de dos meses, al bando nacional, pues era reo de tal. Y entonces a Zamora lo meten en la cárcel, porque era el caso de Zamora. Zamora había salido, había podido ir a Francia, y en vez de incorporarse al ejército nacional, como se supone que debía haber hecho, pues lo meten en la cárcel también los nacionales. Él aduce que hubiera corrido peligro la vida de su madre, que estaba en Barcelona, en zona republicana, y bueno, ya lo suelta y la dejan en paz. Para entender los problemas de Langara en 1936, hay que remontarse a octubre de 1934. Cinco meses después de la batalla de Florencia, el entonces delantero de Oviedo es llamado a filas para hacer el servicio militar, con la mala suerte de que estalla la revolución de octubre en Asturias. ¿Qué sucede? Que le tocó defender la estación de trenes, le tocó defender la Casa Blanca, que es un edificio emblemático, donde vivían, digamos, lo más granado de la burguesía local. Estás escuchando al historiador Fritz Ullustas. Entonces el semanario AS, que no tiene nada que ver con el actual diario AS, fue un semanario que hubo deportivo hasta la guerra civil, le hizo un reportaje a posteriori, pues haciendo un poco recreación de su acción, sus acciones como militar, salía una posando con el fusil, y en otra haciendo que disparaba. Con el soldado Lángara en Oviedo, después de la reconquista de la ciudad mártir. Lángara, al que en sentido figurado se llamaba artillero en el argot futbolístico, ha demostrado ahora ser un auténtico y valeroso soldado de infantería. A Lángara, cuando estén en la guerra, le apresan los republicanos como consecuencia de aquellas fotos publicadas en el diario AS, en que se le veía tomando acción contra los revolucionarios asturianos del 34. Eso supuso para él la condena. ¿Y eso qué sucede? Que al estallar la guerra civil, le lleva a la cárcel directamente. Le lleva a entrar en prisión, en el barco prisión que estaba frente a la ría de Bilbao, que era el Cabo Quilates, y allí estuvo a punto de ser fusilado. Realmente se pudo haber jugado a la vida, porque los fusilamientos allí eran constantes. Allí, además, había una cosa que jugaba en su contra, que es que los guardianes eran miembros del Frente Popular de Asturias. Eran asturianos que la mayoría de ellos habían sido partícipes de la Revolución del 34. Es decir, contra los que teóricamente había disparado aquellas fotos que hoy publicabas. Lo saca de ahí Benarmino Tomás, el líder socialista asturiano. Intercede por él. La familia le dice, nos lo van a matar. Lo llevan a una cárcel arrenada, controlada por el PNV, donde ya la cosa es bastante más light. No tiene la connotación de traidor que tenía para los guardianes del Frente Popular asturianos que le custodiaban en Bilbao. Y de ahí lo sacan con una condición, se vaya al frente o a la selección vasca, al combinado vasco que va a hacer la gira europea. La selección de Euskadi consiste en un combinado de futbolistas vascos, lógicamente, que pretenden una doble o triple función, doble al menos, recaudar fondos para favor de los exiliados vascos por toda Europa. Y después, también por una cuestión propagandística del propio gobierno vasco y también indirectamente de la República. Esta selección giró por la Unión Soviética para recaudar fondos. Estando en la URSS, se enteran de que Franco tomó Bilbao. Y entonces, cuando deciden continuar su gira por América, que empieza a ver el grueso de exiliados allá. Hasta ahora, simplemente, estaban en países europeos, pero muchos desde Francia, sobre todo, cruzaron el charco y se marcharon, muy específicamente, a México y a Cuba. Lángara estuvo preso por los republicanos, pero luego también era sospechoso por los franquistas porque había estado jugando con el Euskadi, colaborando, coqueteando y compartiendo con los exiliados republicanos. Bueno, era una persona dudosa. Ante los recelos del Bando Nacional, Lángara tendrá que acabar su carrera en Argentina y México. Más adelante, ahondaremos en la diáspora de los héroes de Florencia. Pero ahora regresamos al 31 de mayo de 1934. Acaba de terminar la prórroga del primer partido. En el vestuario español, el seleccionador Amadeo García Salazar hace recuento de lesionados. Solo dispone de cuatro titulares para el partido de desempate. Y España tiene que jugar al día siguiente sin Ciriaco, sin Fede, sin La Fuente, sin Iradagorri, sin Gorostiza y, sobre todo, las dos grandes estrellas del equipo, el delantero Lángara y el portero Zamora, porque están o exhaustos o casi muertos. Y, sobre todo, lo que no podían imaginar los españoles es que al día siguiente arrancara la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas. La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Es un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por el Periódico de España y Prensa Ibérica Estudio. En este episodio se han reproducido fragmentos literales de crónicas de los diarios ahora, el heraldo, el sol, la voz, ondas y el semanario as. En el próximo capítulo, la madre de todas las batallas.